Defínese en cuatro o cinco asquerías. Singular, diferente, real y valiente. Cuatro te queda uno. Cojonudo. Irreverente. Eres un chorizo. Y cuando quieras. Deslenguado. Una individua desagradable, fea, tipo tuberculosa, asquerosa. Y siempre políticamente incorrecto. Cuando veo tontos me molesta. Este a la puta sabe, venga. El presidente que llevará al Atlético de Madrid a una victoria histórica. La Liga y la Copa del Rey un 25 de mayo de 1996. El hombre de la camisa abierta y la cadena de oro. Siempre a lomos de su caballo imperioso. Antes de la hombre tan caballo ya te lo doy a ti. No somos igual. Nos hemos ganado. El cid cambiador del siglo XX que resurgirá una y otra vez para enfrentarse contra enemigos y molinos de viento. Por favor. No hemos venido a hablar de fútbol, señora. Por favor. No hemos venido a hablar de ladrones. Tampoco hemos venido a hablar de ladrones y lo estamos haciendo. El alcalde con ademanes de predicador que conquistará a Marbella cargado de grandes promesas y una ambición desmedida. Amado. Amado. El pecado está conmigo. El pecado está conmigo. El pecado está conmigo. Y odiado a cartas iguales. La estrella de televisión que entrará en millones de hogares como su madre, la Lupe, lo trajo al mundo. David y yo creo que tiene el matrimonio descompensado. Aunque esa misma pantalla lo llevará de lo más alto a lo más bajo. Firma de convenios, firma de sociedad, en lo que tú quieras. Pero más tirano que tú, o puede haber alguno, y dictador. Dos. El empresario cara de la cárcel su segundo hogar. Oh, no veas cómo lo pasé ahí con 40 compañeros que los he dejado ahí, pero lo que pasa siempre me pasa igual. Me debes tomar tanto cariño que empiezan a llorar, unos que no sé qué, que ahora vamos a estar aquí. Héroe para unos, villano para otros. Su nombre quedará grabado a fuego en la historia de todo un país. Aquí arrancan las huellas de Jesús Gil. Yo creo que está bien, va a tener un programa que puede tener éxito, porque tiene alicientes, tiene ingredientes. ¡Viernes 10 de mayo de 1991, arranca la campaña para las elecciones municipales. A los hogares de Marbella llega un vídeo del grupo independiente liberal, Gil. Esto se va a transformar, ese cambio tan ansiado que lo estáis diciendo todos vosotros, esto no puede seguir así. Su fundador es un ambicioso constructor que ha erigido una ciudad. Ajeno al fútbol, se ha labrado su camino hasta presidir un club de primera división. Ahora, aspira a gobernar la perla de la Costa del Sol, la sede de la Jet Set. Yo quería hacer este reportaje en vídeo. Sentado bajo su propio retrato, pronuncia su discurso. Protestatario, populista, mirando a cámara, sin pelos en la lengua. Hace falta alguien que tenga carisma, que tire de este vagón. Todos los drogadictos van a votar por usted, para que ponga también un centro de la administración, ya que menos de 50 en Marbella. Mi voto, no tributas seguro. No, pero a mí el voto tienes que saber por qué lo das. Yo no quiero tu voto gratis. La vivienda, como necesidad del que no puede tener vivienda ni pagar 80.000 pesos de alquiler. Ese va a tener vivienda gratis. Trabajo. Vamos a crear muchas obras. De la gente de aquí que quiera trabajar, que quiera trabajar, le vamos a dar trabajo. Aquí no va a ser una estafa. Así esperemos, así esperemos. Convierte cada queja en una promesa. Casas gratis para todos, un parque acuático, un cable esquí, un tren monorraíl entre Marbella y el aeropuerto que construirá. Siempre a su lado, sus fieles Pedro Román y Julián Muñoz. El 26 de mayo de 1991, el debutante en política, obtiene el 65% de los sufragios y 19 de 25 concejales posibles. En su currículum, añade ahora la alcaldía de Marbella. Es el primer paso, a sus 58 años, de su ambicioso plan de convertirse, algún día, en presidente del gobierno. En esos momentos, comienza a forjarse la leyenda de un personaje, cuyo destino se detendrá justamente 13 años después. En la primavera de 2003, muere tras sufrir un infarto cerebral. Pero con su marcha, acaba de nacer el mito. Él es Jesús Gil, el hombre que pudo gobernar. Me van a criticar, me van a insultar, me van a decir lo que les dé la gana, pero son enanos. No van a poder conseguir nada. Gregorio Jesús Gil y Gil, nace en el seno de una humilde familia en Burgo de Osma, Soria. Un 12 de marzo de 1933. ¡Gracias! Exactamente una semana después del triunfo electoral del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que otorga plenos poderes a Adolf Hitler. ¡Gracias! En 1950, con 17 años, Jesús Gil emigra a Madrid. Instalado en una pensión de la calle de la Montera, pronto deja la universidad y alquila un garaje en el barrio de Salamanca, donde compra vehículos viejos que arregla y revende. En unos meses abre otro garaje en Vallecas. A los 20 años, ya levanta su propio emporio. Aprovecha el boom de la construcción para especular con solares en Madrid y la periferia. De este modo, adquiere la finca de Los Ángeles de San Rafael. La primera huella de Jesús Gil en la prensa no puede ser más trágica. El 16 de junio de 1969, el adelantado de Segovia lleva a portada la catástrofe en Los Ángeles de San Rafael. 52 muertos y centenar y medio de heridos al hundirse el piso, techo y cubierta de un comedor. El director del complejo urbanístico, don Jesús Gil Gil, es detenido. Al día siguiente, ABC amplía. La tragedia sucedió a las 2.45 de la tarde, cuando cerca de 515 colaboradores de la región centro de la cadena alimenticia SPAR, se disponían a celebrar con un banquete la clausura de la novena convención de la empresa. El suelo cedió por el centro del salón y el techo se vino abajo. Los Ángeles de San Rafael, quienes estaban en los extremos de la sala, aún presas del terror, pudieron escapar saltando por las ventanas desde unos 4 metros de altura. Una nota del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid informa. Ningún arquitecto colegiado ha firmado el proyecto de la obra. Al día siguiente, se dicta el auto de procesamiento y prisión incondicional contra los señores Gil Gil, de Miguel Polo y García Rodríguez, propietario de la urbanización, maestro de obras y encargado respectivamente. Jesús Gil está en su oficina de la urbanización en el momento de la tragedia. Consciente de su responsabilidad, solo acierta a desear que no haya ningún muerto. Pero la catástrofe ya se ha producido y su dimensión trasciende nuestras fronteras. La BBC se hace eco de ella en sus informativos. Los peores presagios de Gil se confirman. Cuando acude al lugar de los hechos, tiene que huir para evitar que los supervivientes le lynchen. A sus 36 años, casado y con 4 hijos, entra en prisión. Allí, el constructor transforma su celda en despacho de sus negocios. Según el libro de Juan Luis Galeacho, Jesús Gil y Gil, el gran comediante, llega a organizar mariscadas para otros presos con la complicidad de sus carceleros. El Alcázar titula, siete meses después, el propietario de Los Ángeles de San Rafael en su casa. El diario explica que se encuentra en la situación de prisión atenuada para que siga haciendo frente a las indemnizaciones pendientes. En entrevista a informaciones, Gil declara, La empresa soy yo solo, y muestra su deseo de reparar en lo posible la desgracia y pagar el resto de las indemnizaciones que faltan, a consecuencia de la catástrofe. En septiembre de 1971 comienza el juicio por la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael. Nuevo diario añade, Penas de 10 años pide el fiscal, que le considera responsable del siniestro. Una semana después, ABC recoge que el fiscal retira sus peticiones de indemnización para los herederos y los lesionados, porque Gil ya los ha indemnizado, por una cantidad aproximada a un centenar de millones de pesetas. El 9 de octubre la sentencia lo considera autor responsable sin delito de imprudencia temeraria, con resultado de homicidio y lesiones, y lo condena a cinco años de prisión mayor. Gil regresa a la prisión provincial de Segovia. Su madre, la Guadalupe, matriarca del conocido como Clan de los Fanfarrones, se entrevista con clérigos y políticos. Llega a escribir una carta de súplica al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, pidiendo clemencia al dictador Franco. Esta llega en febrero de 1972. ABC publica, mediante indulto parcial concedido por el jefe de Estado, se reduce la condena al propietario de Los Ángeles de San Rafael, internado en la prisión de régimen abierto de Mirasierra, Madrid. Tras 18 meses, Gil sale de prisión. La Guadalupe, que ya sacó adelante al clan viviendo del estraperlo cuando la guerra civil truncó sus negocios en construcción de carreteras, le recuerda, que nadie te pisotee y ten fe en ti mismo, tú eres un Gil. Jesús invierte todo su patrimonio en relanzar la ciudad con la que siempre soñó. No lo va a recuperar hasta 1978. Ese verano conoce al presidente del Atlético de Madrid, Vicente Calderón, en una reunión de accionistas del club financiero inmobiliario que él preside. Gil ve en el fútbol una posibilidad de ayudar a sus planes, le ofrece las instalaciones de su ciudad, sede de desfiles, concursos de belleza y a partir de ahora, concentraciones deportivas. Según el libro El Gran Comediante, Jesús Gil entra en el fútbol en busca de su propio beneficio. A mí esto de la bolita ni me importa ni lo entiendo, solo la quiero para mi provecho personal, dice. Al no encontrar apoyo a su proyecto urbanístico, se aleja del fútbol, hasta que en marzo de 1987, fallece Vicente Calderón. Para sucederle, Jesús Gil gasta un millón de euros en una campaña sin precedentes en la historia del fútbol español, que incluye un espectacular golpe de efecto. Un día antes de las elecciones, ABC titula Futre, el gran fichaje de Jesús Gil. El crack portugués llegó ayer a Madrid en una avioneta privada y fue presentado por todo lo alto. El jugador, propieta de Gil, ganaría 100 millones de pesetas, 600.000 euros por año. El periodista pregunta ¿Y si Jesús Gil no sale elegido presidente? Aunque no lo sea que yo creo que lo va a ser, yo me debo a Jesús Gil, no sé lo que ocurriría conmigo. Paulo Futre, estrella del nuevo campeón de Europa, el Oporto, está en el bolsillo de Gil desde hace un mes. Este lo hace público en el momento justo y pulveriza así a sus rivales. El 26 de julio de 1987, Jesús Gil es elegido presidente. Marca titula Jesús Gil anuncia una reestructuración a fondo en la plantilla del Atlético de Madrid. Con un equipo sin moral no se va a ningún lado, asegura. En su primer día como presidente, cuenta ABC. Gil ha fichado a Eusebio y Marcos, ha dado de baja a Rubio, ha anunciado que Luis Aragonés no seguirá como entrenador, aunque le quedan dos años de contrato. Dos días más tarde, AS publica Ayer el huracán fue Luis, irrumpió en el despacho de Gil y le agarró por la camisa. Así fue la trifulca Gil-Luis. Tenemos que hablar, dice Luis. Que hablen nuestros abogados, contesta Gil. Ni abogados ni nada, hablamos tú y yo, gordo. Los abogados, quiero conocer mi situación aquí. No tienes ninguna situación. Has terminado tu contrato. Ni abogados ni nada, me das 36 millones y me voy. Yo no te doy ni un duro. Ese contrato es una golfada. El golfo eres tú. En mala hora has llegado hasta aquí. Ahora me doy cuenta del cáncer que has supuesto para este club, sentencia Gil. A los dos días, Luis dice a ABC. Gil me dijo, soy el amo del Atlético. Cállate la boca y no vuelvas más por aquí. El flamante presidente se defiende. Luis se agarra al contrato porque está endeudado hasta las patillas de tanto jugar en el casino. El sabio de Hortaleza es historia del Atlético de Madrid. Ganador de tres ligas y dos copas del Rey como jugador y de una copa intercontinental, una liga, dos copas del Rey y una supercopa de España como entrenador. A Gil le trae sin cuidado. Buenas noches Jesús Gil. Buenas noches Pablo. Esa semana Jesús Gil acude por primera vez a un plato de televisión. Yo empecé de cero. Yo vine de mi pueblo, de Burgos de Osma, porque lógicamente ya no tenía contenido. Y tenía 17 años, tenía inquietudes. Y yo estaba seguro en esa ilusión de la juventud que digo, yo me ponen desnudo en Nueva York y yo ceno esta noche. Porque es que necesitaba esa ilusión como mínimo para empezar a arrancar. Pablo Lizcano lo acoge en su programa Fin de Siglo que versa sobre el panorama empresarial en España. ¿Tiene usted todavía más fichajes en la chistera? Inversión es igual a crack. Crack es igual a espectáculo. Espectáculo igual a venta de más abonos. Gil lo deja claro. El Atlético de Madrid es una más de sus empresas y el déficit de 12 millones de euros que arrastra es culpa de la mala gestión anterior. El Club Atlético de Madrid que nadie lo ha asumido con el realismo que yo he visto estaba con una muerte anunciada condenado a la desaparición y algunas autoridades estaban preparando cómo anunciar un trauma para solucionarlo. Él es la única salvación posible. Pero los Atléticos pienso que se han dado cuenta de la situación real porque he sido yo el que les he despertado. Lizcano se interesa por el origen de la pasión futbolera del constructor. ¿Usted fue defensa central de la Arandina de tercera división? Sí, bueno, fíjate, yo tengo 54 años. ¿Y cómo era usted como jugador? ¿Era usted duro, leñero, Era lo que me pasaba que con 16 años como era muy grande ya me llamaban el abuelo y jugaba con gente que tenía 20 pero efectivamente jugaba defensa central era duro pero una medianía. Es inevitable que el presentador aborde la cuestión del siniestro de Los Ángeles de San Rafael. Supongo que usted estará un poquito harto de que le saquen siempre en cada entrevista la referencia del desastre de Los Ángeles de San Rafael. Verdaderamente cuando has tenido una desgracia una desgracia como la que a mí me ocurrió que además yo la afronté yo la afronté civil y penalmente ya para aquello me dieron un indulto verdaderamente fue una desgracia que ocurrió en Los Ángeles de San Rafael demasiado he pagado luego el precio de 15 años porque tú no te puedes imaginar para que una persona que has estado trabajando y estabas en plan de triunfador que pases automáticamente a ser apestado el empresario nos va a decir lo que es eso en la banca de que desde que te daban todo te daban del descuento de las letras de cualquier insolvente a luego tener que negarte el pan y la sal o sea se ha pagado un precio muy alto yo no estoy hoy orgulloso lógicamente ni puedo estar orgulloso de una desgracia pero que ya pasó hace 20 años que es hora de que ahora el Atlético de Madrid no pasa forzosamente por la desgracia que le ocurrió a su presidente un mes después cambio 16 titula Jesús Gil y Gil santo o embaucador Gil declara antes de llegar yo aquí el Atlético de Madrid era un club condenado a desaparecer es como el que está desahuciado por un cáncer irreversible un día un socio me dijo que yo le gustaba porque era un mafioso asegura los socios del Atleti son de un estrato social bajo porque el que no tiene un trogadicto en la familia a lo mejor tiene una prostituta y no es que yo sea una hermanita de la caridad sino que entiendo que además de sacarle una rentabilidad esos colectivos funcionan muy bien un mes después 10 minutos titula con motivo del cumpleaños de su hijo la super fiesta del nuevo presidente del Atlético de Madrid y fotografía a Jesús Gil mostrando sus grandes dotes de bailaor luciendo traje campero junto a su mujer y a lomos de un precioso caballo de nombre imperioso que ostenta ser el de más alzada de España Gil pasa el verano en Marbella y ve el potencial inmobiliario del lugar favorito de la Jet Set y los jeques árabes pero las irregularidades de su proyecto los cipreses del mar llevan al ayuntamiento del PSOE a declararle persona non grata gracias a su carismática gestión del Atlético su popularidad es enorme en la ciudad y sus exclusivos residentes no tardan en tenderle la mano arranca 1988 y cambio 16 titula un cliente no grato para la banca Jesús Gil presidente del Atlético de Madrid no encuentra créditos para pagar en el plazo de un mes 3 millones de euros gastados en fichajes el club colchonero es una entidad insolvente sumida en una deuda de unos 12 millones de euros y Gil no tiene dinero en sus cuentas para hacer frente a esos pagos un mes después tras el asalto a su finca en Valdeolivas Gil acusa en diario 16 a los Ultrasur y dice de su presidente Ramón Mendoza es un inductor a la violencia actúa como la KGB o Idi Amin el dictador de Uganda Mendoza anuncia una demanda contra él dos semanas después diez minutos fotografía el coche fantástico de Jesús Gil el Gil móvil es regalo de sus socios ingleses tiene teléfono televisión vídeo y compact disc con instalación estereofónica yo te he dicho antes que la Bastilla de las Cibeles es el último reducto en el mundo financiero el constructor llega al programa querido pirulí de Fernando García Tola convertido en apenas siete meses en un personaje tan polémico como popular que dice que es el nuevo opio del pueblo bueno se me achacan muchas frases muchos dichos tú ten presente que estar siete meses en continuo y permanente candelero ha habido días que he hecho treinta y seis entrevistas y para más curioso una noche hablé con Argentina dormido no sé lo que diría pero de verdad hablé dormido con Argentina luego entonces tú sabes que si se sacan de los contextos determinadas frases que a algunos les interesan sacarlas porque tú sabes que hay periodistas importantes hay luego cuartilleros baratos hay emborronadores hay intoxicadores de las ondas gente que lo hace bien te pintan como el monstruo de las dos cabezas te pintan como el desestabilizador te pintan como el que das bocaos permanentemente y no señor soy la persona que más antiviolencia del mundo y fíjate que parece pero como puede decir que es la persona más antiviolencia del mundo y luego aparece en los medios de comunicación acusando por ejemplo a don Ramón Mendoza de incitar a grupos violentos para que quemen su casa le compara con Idi Amin yo creo que usted podría estar encendiendo una mecha muy peligrosa déjame que termine un flequito se ha camuflao se ha tergiversado se ha manipulado todo eso que tú acabas de decir pues yo no soy tan imbécil como para hacerme acreedor de las querellas con las que me amenazan permanentemente que ya según esta teoría tenía pensado batir el Guinness en cuanto al número de querellas por español y no sé ahora últimamente han bajado un poquito no sé a qué situación estaremos pese a su habitual socarronería su calvario judicial está lejos de ver el fin en marzo Gil purga a su entrenador Menotti y a su sustituto José Armando Ufarte a los que se unen semanas después el médico del club el doctor Enrique Ibáñez y el jugador Quique Setién acusado de flirtear con mujeres de forma ostentórea como él mismo dice el presidente alega sus típicos argumentos explica el despido a Landaburu por ser universitario o a Arteche por fumar y vender zapatos casi todos serán improcedentes y los jugadores deberán ser readmitidos su limpia cuesta a su club más de 4 millones de euros en pleitos En mayo dice a 10 minutos de loco no tengo un pelo Carmel Rigal le pregunta me pega que usted es muy derrochador pero si no tengo tiempo para derrochar yo llevo 100.000 pesetas en el bolsillo y me duran un mes además siempre me invitan a todo si aceptara todas las invitaciones que tengo pendientes estaría durante 5 años comido y bebido y sigue ofreciendo titulares tengo una cabeza que es una computadora o el día que se tire de la manta del dinero negro del fútbol la mayoría de los presidentes iremos a la cárcel y yo el primero al oír tiene usted cara de buena persona no me cuadra su comportamiento replica no lo soy sinceramente yo ignoro lo que significa ser bueno su hiriente franqueza y su absoluta carencia de tacto hacen del presidente Gil el invitado perfecto a cualquier plató nadie se puede sentir orgulloso y aquellos intoxicadores terroristas deportivos que fomentan y dan la sentencia cada día a mí me da más vergüenza al estercolero donde hemos llegado pero con él la polémica está garantizada creo que tú como siempre no tienes ni puñetera idea ni te enteras de nada querido yo lo que pasa es que cuando veo tontos me molesta a mí me pasa igual ahora pues ya márchate de aquí este a la puta calle venga fuera interview titula comenzando 1989 Jesús Gil quiere quedarse con el Atlético de Madrid Sociedad Anónima y explica que la auditoría de su primer año de mandato presenta numerosas lagunas la liga de fútbol profesional y el consejo superior de deportes temen que el actual presidente colchonero esté lucrándose con las cesiones en febrero también interview entrevista a Antonio Calderón presidente de las juventudes rojiblancas ¿quiénes financian a los ultras? entre otras personas los dirigentes de los clubs responde sobre Gil le pregunta ¿os quería pagar para que pegaseis a los periodistas? Gil decía que diéramos un susto a los piojosos juntaletras y radiadores en septiembre ABC informa que la asamblea del Atlético de Madrid acordó la expulsión de los socios que se oponen al actual presidente entre ellos Vicente Calderón hijo en diciembre Gil se queda sin ciudad deportiva titula AS el consejero de urbanismo de la comunidad de Madrid ve en el proyecto una operación especulativa que encubriría la construcción de 3.000 chalets el noviembre siguiente AS titula Gil dos años de inhabilitación no podrá representar al club hasta julio del 92 por llamar homosexual al árbitro francés Michel Boutrot Gil declara ha sido un montaje si no puedo sentarme en el palco veré los partidos desde el foso de vestuarios o en las gradas si no me hago entrenador quiero decir algo usted es un incompetente y además que usted es un incompetente usted está anormal en 1990 la jet set marbellí teme que la alcaldía socialista amenace sus privilegios cuasi feudales en la ciudad la crispación llega hasta la sala de plenos del ayuntamiento en una cena con empresarios locales y miembros de la jet set Jesús Gil propone liquidar un clima político que amenaza sus negocios su plan presentar a la alcaldía a uno de los suyos el aristócrata Jaime de Mora pero este rechaza la oferta y todas las miradas se dirigen al carismático constructor y presidente en febrero de 1991 Ola titula mientras prepara su posible candidatura para alcalde de Marbella el presidente del Atlético de Madrid se presenta como ganadero de reses bravas Gil declara el próximo verano convertiré el Vicente Calderón en una plaza de toros entonces cala que vais a hacer la comida allá el arroz de la valla venga oye llevo una tarrena de caviar venga que así no lo voy a probar no me han traído de Rusia el constructor y presidente prepara su asalto al poder desde Valdeoliva a su finca de recreo en Ávila valorada en más de 12 millones de euros tiene plaza de toros mesón privado piscina gimnasio y detalles como una bodega con más de 3.000 botellas de whisky o la réplica de la ermita del Rocío donde casa a su hijo Jesús como un caballero de antaño Gil recorre sus 1.100 hectáreas a lomos de Imperioso el caballo que ha convertido en toda una celebridad en las antípodas de Gil María de los Ángeles Martín su mujer desde 1961 huye de toda exposición mediática la Guadalupe nunca aprobó la boda de su hijo es la única vez que Jesús se opone a los designios de su madre en febrero de 1991 Jesús Gil se presenta a la alcaldía de Marbella por el partido que ha creado el Gil tribuna pregunta ¿no es un poco frívolo el nombre que le ha puesto? ¿qué problema tiene el grupo independiente liberal? ¿es una idea feliz? no es mía es del director general del Atlético José Julio Carrascosa en Marbella hay una ingobernabilidad total pues llevan 10 años peleándose los de la derecha con los de la izquierda y de eso se aprovechan los comunistas que son los que gobiernan con un odio hacia el capital Marbella tiene que ser Monte Carlo y eso lo puedo conseguir yo 15 días antes de las elecciones ABC publica Gil condenado a 6 meses y un día la sentencia implica su inhabilitación política su pena de prisión menor se debe a injurias y calumnias graves contra Ramón Mendoza al que acusó de inducir el asalto a su finca de Valdeolivas de él dice es un traidor y en el trasfondo de todo está la alcaldía de Marbella al día siguiente Isabel García Marcos candidata del PSOE a Marbella explica a pronto Jesús Gil es un folclórico no me da ningún miedo es un señor que habla mucho sin controlar lo que dicen esto se va a transformar ese cambio tan ansiado que lo estáis diciendo todos vosotros esto no puede seguir así esto hay que cambiarlo hay que transformarlo hace falta creer en alguien o es que no habéis pensado que yo antes de meterme en una aventura que soy responsable profesional y actúo con rigor y con crudeza y dureza se hace falta no lo he pensado con seriedad incluso con mi familia y no he tenido más remedio que dar un paso al frente para decir hace falta alguien que tenga carisma que tire de este vagón que tire de esta locomotora para que el tren pueda funcionar para que el barco empiece una nueva singladura el 10 de mayo de 1991 arranca la campaña electoral y a cada hogar de Marbella llega este vídeo sentado bajo su propio retrato el aspirante a alcalde mira a los ojos de sus potenciales votantes y les promete todo lo que se puedan imaginar yo he dicho que voy a hacer 5.000 viviendas gratis no para ser entregadas sino para ser vividas la gente dice que no hay suelo ya no sé si hay suelo o no hay suelo el que quiera trabajar va a trabajar pero el profesional no le pido que se va a cobrar el paro y lo que responde que la gran autovía hay que hacerla ha habido personas que han dicho que cómo se va a pasar la autovía tirando o pasando por urbanizaciones de lujo pues creo que eso es demencial yo creo que la línea recta está bien entre los dos puntos pero también está la curva a veces para salvar temas yo por lo menos no voy a cobrar sueldo porque yo en el Atlético de Marisa hasta los billetes de avión me los pago yo los míos cuando eso no hay ningún presidente en el fútbol que hace de verdad pero es igual que lo de la mujer del César no solamente hay que ser bueno sino parecerlo entonces ni se me ha pasado por la cabeza todos los sueldos de todo el mundo habíamos pensado que vayan íntegros para ayuda de la tercera edad el candidato presenta una ciudad condenada que sólo él puede salvar de sí misma yo quería hacer este reportaje en vídeo para regalar regalárselo a todos aquellos votantes de Marbella y decir guárdalo con un acta notarial en tu casa ayúdame que yo también estoy metido aquí por un problema común contigo no escatima en palabras ni en proyectos somos 48.000 grabadlo bien ese día tenéis que votarme 40.000 como mínimo miréis qué barbaridad lo que dice este hombre sería el ejemplo más bello y bonito que dierais a toda España demostrando que una ciudad tan maravillosa que puede ser la capital del turismo y del ocio mundial en mis manos con vuestra ayuda yo os garantizo sin un género de duda si me pongo en ello mi empeño y todo lo que tenga que el proyecto sale adelante Jesús adereza su monólogo con baños de masas en la calle convierte cada queja en una nueva promesa es un mesías Pedro Román y Julián Muñoz sus discípulos todos los drogadistas van a votar por usted para que ponga también un centro de rehabilitación ya que a mí no se le encuentra en Marbella el 27 de mayo se convierte en el alcalde más votado de España el país publica Gil y Gil arrasa en Marbella y logra la mayoría absoluta superando al PSOE y barriendo del mapa político municipal a Izquierda Unida y al Partido Popular al día siguiente ABC titula Mendoza perdona a Gil y Gil que podrá acceder al gobierno municipal de la localidad malagueña ya que el Supremo le había inhabilitado para todo cargo público a los 15 días Gil ya aspira a las elecciones generales de 1993 para ABC el alcalde dice que España es una democracia de pacotilla con Franco se vivía mejor con él sabías a qué atenerte dos días después Gil declara pronto voy a echar a todas las prostitutas de Marbella ese 15 de junio con 58 años el constructor y presidente es investido alcalde en el pleno cada concejal jura o promete su cargo según sus convicciones Gil hace esto juro y además prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de este ayuntamiento su primer gesto como alcalde es saltarse el protocolo niega la palabra a los demás grupos políticos del ayuntamiento para salir a saludar a los dos mil fieles que lo aclaman en la plaza de los naranjos en su séquito el responsable de festejos Julián Muñoz llevamos un mes trabajando intensivamente porque nuestro caso no es uno más en la historia del mundo el pueblo de Marbella lo hemos hecho tan al bárbaro hemos roto todos los moldes políticos sociales y todo lo que se podía imaginar hemos sido la noticia de la atención a nivel mundial su segundo gesto colocar en su ayuntamiento un busto del dictador franco según cuentan David Botello e Isabel Rábago en su libro La Pantoja Julián y Compañía Marbella la encoge la cojillo en ruina la cojillo que todo el mundo se iba los pisos las propiedades no valían nada el terreno no daba un duro nadie por él y tuve que poner yo tres mil millones míos que soy el único alcalde de España que puso dinero suyo porque ahí no había un duro y nada Marbella ha cambiado Marbella es la ciudad mundial del turismo Marbella es una maravilla y quieran o no quieran no van a poder conseguir nada no lo entiende ni San Pedro eso he traído una camiseta ¿la has visto? la de Freedays y me han dicho que hay una tienda de estas en un restaurante en el Bernabéu Freedays 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 bueno, la de viejas sois polígletas todos, ¿no? el follow hell empieza el follow hell tonight tonight is very nice for me is very important translation very simple now now is very easy fijaros donde voy ya, eh me estoy excediendo, eh yo creo que me voy a pasar más que Shakespeare es el más noble de todos los seres racionales e irracionales que yo he comprobado yo creo que los medios de información han trascendido muchísimo más de lo que es su campo y su competencia les importa a todos estos intoxicadores el bien del Atlético de Madrid y del Madrid como si son del Madrid como si son del Atlético les da igual lo que quieren es noticias desagradables explotar todo lo malo todo el contexto que rodea el fútbol verdaderamente es vergonzoso si no terminamos con esto ojo te está hablando uno que yo les estoy haciendo frente a todos conmigo yo a mí no quiero que se vean bien conmigo nadie pero a mí no juegan con mi dignidad conmigo ya no van a jugar más porque yo desprecio a aquellos que titulan información deportiva a lo que es verdaderamente asqueroso nausabundo y que yo no voy a admitir es preferible que no hablen de mí y que no hablen del Atlético de Madrid antes de que lo hagan como estos mal nacidos lo están haciendo muy bien gracias tras su victoria en las urnas Gil dice a Panorama Internacional siento una gran satisfacción por haber humillado a los políticos y añade cuento con la reina Sofía Rostropovich y el presidente de Banesto Mario Conde para relanzar Marbella voy a organizar un gran concierto en la cantera y una semana de regata a final de agosto quiero turismo de primera calidad todo el año voy a montar una semana internacional de la moda construir un hipódromo una ciudad de la ópera mientras Gil se hace con Marbella su equipo cosecha la mejor temporada en años queda segundo en liga y gana la copa del rey en el Santiago Bernabéu es el primer título para los colchoneros en seis años haz pública Atleti campeón de copa derrotó al Mallorca en una final en la que el estadio Bernabéu vibró con los seguidores rojiblancos a Jesús Gil y Gil se le saltaron las lágrimas de emoción mientras el campo era un clamor al grito de y tal y tal y tal el presidente supo de qué material estaba fabricada la copa al día siguiente el alcalde de Madrid Agustín Rodríguez Sahagún lo recibe en el ayuntamiento desde que es presidente Gil ha despedido a 35 jugadores y 12 entrenadores ningún técnico ha completado una temporada bajo su mandato significa tocar el éxito conseguir culminar ilusiones significa ser feliz pero la alegría del momento relega la estadística y la conocida como mejor afición del mundo le apoya en la plaza de la Villa de Madrid y festeja el primer título de la era Gil en agosto de 1991 Sur publica el equipo de gobierno aprobará hoy en el pleno demoliciones y obras ya realizadas entre ellas la casa del exalcalde Francisco Parra por decisión personal de Gil derribada según se cuenta en plena noche mientras el socialista y su mujer duermen dentro un día después también Sur lleva a portada Gil revisará el plan general de ordenación urbana para adecuarlo a sus fines izquierda unida le acusa de fascista y nazi él en cambio fanfarronea y alaba su gestión durante la inauguración de la plaza de la victoria en el acto atacó nuevamente a algunos medios de comunicación a los que calificó de babosos y anunció que va a limpiar Marbella de informadores fascinerosos según recoge Sur un incendiario discurso que despierta las protestas contra la política de Jesús Gil de los jóvenes que se quejan del traslado de los bares del puerto deportivo al complejo banana beach donde el controvertido nuevo alcalde tiene sus intereses yo dije en la SER que todos los socialistas eran unos hijos de puta y una individua desagradable fea tipo tuberculosa asquerosa tengo yo con los demagogos hijos de puta baratos de esos en sus primeros dos meses en el cargo Gil se enfrenta a periodistas al anterior alcalde a funcionarios del ayuntamiento a los jóvenes a su electorado ya hablaré contigo que me han dicho que estás actuando muy mal dos días después de la manifestación de los jóvenes en su contra Gil aparece de madrugada en el puerto arropado por sus concejales y guardaespaldas los mismos jóvenes a los que ha llamado drogadictos y escoria te lanzan vasos y consideran una provocación su presencia Gil no se inmuta sus guardaespaldas lanzan gases lacrimógenos a la gente y agreden a los cámaras que registran una auténtica batalla campal el saldo es de 15 heridos y 5 detenidos la réplica llega días después mil simpatizantes se manifiestan en su apoyo a las puertas de su club financiero inmobiliario desde donde Gil controla Marbella como si se tratara de una muestra espontánea de afecto el alcalde la aprovecha para ofrecer su particular visión de los hechos yo creo que cuando se ha dicho que Jesús Gil insulta a la juventud de Marbella es una canallada el alcalde vuelve a acusar a los medios de manipular la realidad que la televisión española aquí presente ha manipulado las imágenes pero eso eso sabéis muy bien que el grapo el mundo y toda esa bazocia a nosotros no nos importa nada Jesús Gil el sueño de la Moncloa me gustaría ser presidente del gobierno para limpiar España titula Panorama Internacional a finales de verano de 1991 el alcalde añade en el PSOE me tienen miedo soy el único grano que podría salirles a nivel nacional a lo mejor anticipan las elecciones por temor a que yo me presente donde Gil si se presenta ese verano es en los hogares españoles incluso dejándose sorprender en su jacuzzi y rodeado de las chicas chin chin en bikini reconvertido en el presentador de las noches de tal y tal el único objetivo de su inclasificable programa es promocionar Marbella a ver si hacemos una reunión importante que sirva para mejor promoción todavía de Marbella porque tú sabes que estamos necesitados hemos recuperado la ilusión pero ahora necesitamos de todos aquellos que sois importantes para la idea que pretendemos le acompaña en su aventura Janet Rodríguez actriz venezolana cuyos culebrones causan furor en España en estos momentos desde su atriz de burbujas Gil arenga sobre política su atlet y sus ambiciosos proyectos en la ciudad que gobierna y en general sobre lo que le viene en gana Lady Di yo creo que tiene el matrimonio descompensado el príncipe Carlos este le tendría que hacer una entrevista porque da la sensación de que no atiende bien a Lady trabajar fue maravilloso era un terremotico que había que seguirle porque si no era muy rápido en todo y super caballero un hombre de verdad muy fobial con su temperamento obvio no se llegaba a donde llegó y todo lo que hizo yo realmente conocí a mi compañero de trabajo del set sabía que estaba en la política un poco sabía que estaba con el tema también de su equipo en el fútbol ¿qué piensas que es la primera vez que viste a Jesús Chile en bañador? ¡ay que un chico tan bonito! ¿por qué llama usted Pantera a su mujer? no pero ha sido en tono cariñoso ¿no? porque nosotros llevamos ya 42 años casados que es difícil aguantar así una marcha así sobre todo ella y a mí cuando estaba rodeado de tanta belleza en aquel jacuzzi ¿su mujer lo soportaba estoicamente? la verdad es que estoicamente no porque estuvimos tres meses casi sin hablarnos y tomó y tomó odio al productor del programa es que yo el problema no lo sabe la gente yo con tal de promocionar entonces a Marbella me vestía de la garterana de lo que hiciera falta porque hacía falta sí pero explíqueselo a la Pantera claro que si reacciona también así bueno pues no María Ángeles no me comí una rosca lo primero después de tanta belleza que había allí y encima tú estabas cabreada en marzo de 1992 Panorama Internacional titula los excesos de Gil el alcalde de Marbella ha comprado a un jeque árabe un avión privado que ha costado 390.000 euros y se gastará 60 millones en convencer a sus votantes entre sus promesas electorales casa gratis supresión del paro aumento de efectivos policiales eliminación de la banda terrorista ETA el problema de Gibraltar y la inmigración ilegal como presidente del gobierno acababa con el problema de Gibraltar en 5 minutos tirando la verja y con los emigrantes marroquíes montaba una marcha verde y se los ponía a Mitegan en Francia la final de la Copa del Rey alcanza este año una expectación inaudita el Real Madrid y el Atlético se miden en un frenético derbi en el Santiago Bernabéu Schuster y Futre se convierten en protagonistas de una noche histórica para el Aldeti que se alza campeón por segundo año consecutivo a costa del eterno rival al día siguiente los ganadores ofrecen el trofeo a la afición desde la sede de la Comunidad de Madrid el millar de aficionados en la Puerta del Sol saluda a Luis Aragonés el técnico que gracias a ellos ha vuelto a casa Gil que lo purgó nada más llegar a la presidencia se ha visto obligado a acceder a la rebelión colchonera y readmitirlo el sabio de Hortaleza cumple con creces y lleva a su club de siempre a lo más alto la salida del presidente al balcón es saludada con un cántico que ya es habitual el equipo brinda el título a la patrona de Madrid en la Catedral de la Almudena como no somos mala gente la Virgen y Dios también nos ayudará a través de las oraciones de todos gracias su plegaria aspira a conjurar la tragedia de su club necesita 12 millones de euros para convertirlo en sociedad anónima o descenderá automáticamente a segunda B pero no los tiene y el plazo expira en 24 horas el día después de tocar el cielo su Atleti se asoma al abismo ese 1 de julio Astitula pagó el Atlético tras una jornada plena de angustias e incertidumbre Gil consiguió los 2.000 millones fue el día más largo para Gil pero gracias a cuatro entidades de aquí y de allí y a sus garantías personales Gil sacó la pasta presentó la documentación cinco minutos antes de que expirase el plazo la euforia en lo deportivo contrasta con la debacle política que se acerca pese al esfuerzo económico y a las expectativas del alcalde el Gil se descalabra en las elecciones generales ABC recoge Gil y Gil hizo el ridículo en toda España solo consiguió 15.000 votos y los problemas del constructor presidente y alcalde aún se siguen multiplicando en los dos años siguientes el país recoge en abril de 1995 sus palabras al jugador Adolfo Tren Valencia al negro le corto la cabeza le he puesto blanco ya no se burla más de mí es una tomadura de pelo hemos hecho el ridículo no hay mentalidad no corren estoy avergonzado a lo mejor es que solo damos el nivel de segunda ese junio Gil renueva su mandato en Marbella en un ambiente de euforia según Pública Sur el numeroso público que asistió al acto no cesó de aplaudirle y vitorearle entre ellos su hijo Jesús Gil Marín ya proclamado alcalde de Estepona Gil bromea la Costa del Sol está de suerte le ha tocado la lotería el gordo en Marbella aquí presente y el niño en Estepona el constructor presidente y reelegido alcalde disfruta siendo centro de atención entrevistado por Pedro Ruiz en su programa de Telemadrid Tiempo al Tiempo ofrece otra prueba de su inclasificable estilo que ya todos llaman Gilismo Defínete en cuatro o cinco aspectos cuatro o cinco aspectos en cuanto a como yo me veo a ti por dentro a como yo me veo singular uno diferente dos real tres y valiente cuatro te queda uno cojonudo igualmente digo lo mismo exactamente lo mismo como hoy vas a mencionar digo exactamente digo exactamente digo exactamente lo mismo el 8 de marzo de 1996 Gil espera a José María Caneda a la puerta de la sede de la liga de fútbol profesional días atrás el presidente de la sociedad deportiva Compostela ha llamado tontos a los votantes de Gil en Marbella y este ha jurado si vienes a Madrid te mato llega dispuesto a cumplir su amenaza cuando quieras en la trayectoria de su brazo justiciero se interponen las gafas de José González Fidalgo fiel gerente del Compostela y coprotagonista imprevisto de uno de los episodios más bochornosos de los muchos que jalonan la vida pública de Jesús Gil sus guardaespaldas marcan la distancia uno de ellos Emiliano se hará famoso años después por su relación con la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yahweh la intolerable escena propia de patio de un colegio se prolonga dentro de la sede deportiva para vergüenza propia y ajena que no me nombres más que no me nombres más dos días después el mundo publica Gil exclama arriba España viva Franco en una reunión con las peñas del Atlético el alcalde de Marbella añadió que la prensa es carroña que ha hundido a España esta miseria fuera del campo contrasta con la gloria de su equipo dentro de él que en un mes vuelve a alcanzar la gloria en abril el Atlético de Madrid gana al Barcelona otra Copa del Rey gracias al único gol de Pantic en la prórroga acaban cuatro años de sequía de títulos y tienen la liga a tiro de ganarla alcanzarían un doblete que se ha resistido en sus casi 100 años de historia Tomás Reñones recibe el trofeo de manos del Rey y lo entrega a su presidente esa noche Gil celebra una cena en el hotel de Zaragoza donde se concentra con el equipo y brinda de esta guisa por las esposas de los jugadores colchoneros a esas familias abnegadas las esposas las novias todas que son las que verdaderamente también les tenéis que aguantar a estos niños a veces el puñetazo de Jesús Gil ya conoce castigo 10 meses de inhabilitación José María Caneda el presidente del Compostela y José González Fidalgo su gerente han sido igualmente sancionados por cuatro meses publica el país dos semanas después lejos de recurrir la sanción Gil anuncia que demandará al comité de competición por prevaricación en mayo su equipo consigue el ansiado doblete al conquistar la liga ante el Albacete As publica dos títulos temporada histórica del Atlético los goles de Simeone y Kiko pusieron en marcha una jornada triunfal del equipo rojiblanco Gil no pudo reprimir su alegría y saltó al terreno de juego para felicitar a los jugadores gracias sois unos fenómenos en estos momentos yo solo me acuerdo de Dios esa noche la madrileña fuente de Neptuno es testigo de la celebración más apoteósica en los 93 años de vida del club rojiblanco más de 40.000 aficionados reciben a la plantilla del doblete que toman al asalto la fuente de la plaza del Dios del Mar Jesús Gil no quiere ser menos que ellos hasta 6 personas tienen que ayudarle a trepar la estructura y unirse a la fiesta es el momento cumbre de su gestión al frente del club bajo el chándalo oficial del equipo la piel sudorosa y el oro colgando de su cuello su campechana estampa en este instante se convierte en historia del Atlético al día siguiente en la sede de la Comunidad de Madrid el presidente Alberto Ruiz Gallardón formula el deseo que la afición lleva toda la vida soñando os estoy convocando aquí dentro de un año y a este edificio a esta comunidad nos tenéis que traer la Copa de Europa Imperioso acude a la plaza de la Villa sede del Ayuntamiento de Madrid en el balcón lo recibe el alcalde José María Álvarez del Manzán el presidente del Atlético es el alma de la fiesta en julio de 1997 competición hace firme la inhabilitación ágil por sus continuos ataques a la federación y a sus dirigentes según publica el país el presidente del Atlético no puede representar a su club en las asambleas de la liga y la federación la réplica que da es clara me sirve de papel higiénico pero estas polémicas no van a traerle más que nuevos problemas que añadir a los que ya tiene por favor ya contestaremos adecuadamente a los difuntos políticos en 1998 el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez paraliza el plan de ordenación urbana de Gil al considerarlo ilegal este convoca un pleno urgente a medianoche para aprobarlo no hemos venido a hablar de fútbol señora por favor tampoco hemos venido a hablar de ladrones y lo estamos haciendo Gil deja que sus fieles calienten el pleno con descalificativos a la líder de la oposición Isabel García Marcos es entonces cuando echa más leña al fuego queda usted advertida puede usted advertirme lo que quiera queda usted advertida por favor no vamos a entrar a la provocación de quien verdaderamente es un difunto y cadaver político Gil lleva siete años de alcalde ha asistido en total a una decena de plenos no vamos a hacer como ellos se acostumbran y por lo tanto que se explaye pues mire no me voy a explayar me costé porque usted lleva tres años sin venir y yo es que vengo a todos los plenos ahora no es con mi padre tú ya vengo que ha hecho te voy a tirar un ponte de dedo a ver si eres mujer cuando salga para casa te voy a tirar un ponte de dedo me parece lamentable me parece que ya que usted ha decidido venir hoy al circo porque esto de hoy no es un pleno es un circo que usted ha convocado por favor por favor le ruego que también no insulte a la gente déjenos tranquilos ellos no son ni enanos ni bufones ni participantes de un circo respete usted también para no provocar o está usted queriendo provocar a las personas respete usted para que la respete le pido por favor llegados a este punto muchos concejales deciden marcharse Gil se regodea de su poder no imagina que la justicia va a quitarle la venda de los ojos a sus votantes de Marbella en tan solo cuatro meses los medios de información publicaron que se habían comprado bragas perdón con el respeto a la señora bragas y sostenes para mi mujer y para mi hija es que lo llevo ya porque tengo que defender también la dignidad de alguien que las había pagado el Atlético de Madrid o entonces las había robado Gil valiéndose de ser presidente del Atlético de Madrid había robado al Atlético de Madrid llevándose todo esto del corte inglés tengo aquí todas las cuentas particulares mes a mes de mi mujer y mi hija que sí que tiene una tarjeta en el corte inglés o varias pero no tienen nada que ver con las facturas que aquí se estaban discutiendo marzo de 1991 Jesús Gil acaba de anunciar su candidatura a la alcaldía de Marbella es uno de los hombres más populares del momento y para desconectar de sus obligaciones diarias los fines de semana se refugia en esta finca con su familia es el rancho Valdeolivas situado en Ávila lo adquirió en 1987 tiene 1100 hectáreas y está valorado en más de 12 millones de euros un templo para Gil en el que alberga sus recuerdos más preciados un retrato con el por entonces príncipe Felipe una camiseta con la firma de Futre un curioso árbol genealógico realizado con cubas de vino y una extensa colección de whisky con más de 3000 botellas la excéntrica personalidad del empresario se refleja en cada rincón de la casa el presidente del Atlético de Madrid se desplaza con toda la familia a un bar de la zona mientras los comensales degustan arroz a la cubana el plato típico del mesón Jesús Gil se prepara unas tostadas de caviar un gesto que no parece extrañar a nadie para pasar la tarde que mejor que regresar a su refugio allí cuenta con una amplia oferta de ocio plaza de toros piscina climatizada gimnasio y largas extensiones para disfrutar de una de sus aficiones favoritas montar a caballo a lomos de imperioso le puedes entrevistar que es muy inteligente habla bien este equino al que su amo ha convertido en toda una celebridad pero el pilar fundamental de la vida de Jesús Gil ha sido María Ángeles su mujer la conoció con 28 años en una piscina ella que trabajaba como dependienta de una confitería madrileña robó el corazón del empresario para convertirse en el amor de su vida enero de 1999 el mundo titula Gil ingresa en prisión acusado de desviar 2,7 millones de euros del ayuntamiento de Marbella a su club de fútbol los hechos se remontan a 1991 cuando coloca la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético la fiscalía anticorrupción comprueba que la irregularidad se intentó ocultar a posteriori mediante un contrato falso Gil niega las imputaciones y se declara víctima de una persecución política en su línea habitual el diario añade que Gil tiene una agenda judicial muy agitada con 70 denuncias por fraude falsedad y malversación al día siguiente publica amenazan de muerte a la edil que denunció a Gil Isabel García Marcos orden de prisión incondicional para el alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid 30 años después Jesús Gil vuelve a la cárcel ahora por malversar fondos del ayuntamiento que gestiona su reacción la habitual es víctima de un montaje político dos razones poderosas primero sigue la operación adelante yo estoy muy tranquilo me voy a la cárcel ahora no pasa nada y segundo algo de vergüenza el fiscal cuando ha visto las auditorías del Atlético de Madrid oficiales que reconocían que estaban reconocidos los contratos y contabilizados ha bajado de que la estafa en vez de cometerla en 95 la hemos cometido en 93 entonces el asunto está prescrito al día siguiente 5.000 marbellíes se manifiestan en favor de Gil con pancartas que lo consideran preso político en cabeza la marcha Julián Muñoz alcalde en funciones desde la entrada en prisión del presidente Atlético por su parte este prepara desde la prisión de Alaurín de la Torre su nuevo golpe político conquistar los 13 municipios de la estratégica zona del estrecho marca informa en enero de 1999 Gil hospitalizado en el clínico de Málaga con un cuadro de hipertensión severa tan solo ocho días después de ingresar en prisión y en contra del criterio de la fiscalía anticorrupción el juez deja libre a Jesús Gil bajo fianza de 100 millones cuenta el mundo al parecer por motivos de salud en las municipales del 13 de junio el Gil vuelve a revalidar mayoría absoluta en Marbella y según Pública Sur barre en la línea y gana en Estepona Ronda Casares Ceuta y Melilla por primera vez el control de las dos orillas del estrecho cae sobre la misma persona lo que desata una alarma política sin precedentes el mundo desvela 15 días después el pacto anti Gil da la presidencia de Ceuta al Partido Popular PP, PSOE y la agrupación localista PSDC se alían para evitar un gobierno del Gil que a pesar de ser el partido más votado será el único en la oposición al día siguiente también el mundo titula el Partido Socialista de Melilla rompe el pacto con el Partido Popular y elige con el Gil al primer alcalde musulmán de la ciudad los dos diputados socialistas de Melilla se aliaron con los representantes del Gil para elegir como alcalde presidente de la ciudad a Mustafa Abelchan en agosto sur titula una transfuga del Partido Socialista entrega el gobierno de Ceuta al Gil la diputada Susana Bermúdez abandona la disciplina del partido por motivos de conciencia cuando la socialista Susana Bermúdez otorga con su voto en contra la presidencia de Ceuta al Gil desata la ira de los miembros del PSOE por su parte el alcalde salía al paso de las acusaciones de haberla comprado y de querer saquear Ceuta con su habitual y estridente de socarronería no han dicho que si venimos aquí a llevarnos no sé lo que habrán las cajas de esta ciudad ¿has contado ya lo que hay? no duda en señalar a quien considera que le está difamando al margen de la persecución política del señor Aznar que me quiera asesinar no sé qué le habré hecho yo al señor Aznar para que haya dado esa orden políticamente hablando todavía del otro espero que no porque es lo único que me falta eso y quedarme embarazado después de lo que me han hecho ningún ser humano podría soportar lo que se está haciendo conmigo al día siguiente tribuna publica la mafia y Jesús Gil la fiscalía anticorrupción vincula al alcalde de Marbella y a dos familiares de la juez de cana Pilar Ramírez con la mafia siciliana que han utilizado la localidad para el blanqueo de dinero ese agosto tiempo apunta que los planes del alcalde de Marbella para blindarse política y judicialmente pasan por entrar en el congreso de los diputados con el título de señoría dos meses después la misma revista refleja que Gil confirma su decisión de presentarse a las generales el nuevo aspirante a presidente de gobierno dice mi ideología es seguir luchando por la gente que menos tiene para mí no quiero nada tengo 66 años y me sobra de todo mi programa es el más sencillo ser una mosca cojonera en el parlamento para que de una vez por todas se haga algo práctico y no demagógico a favor de la gente en diciembre marca titula el atlético ya no es de Gil el juez García Castellón destituyó al presidente y al consejo la guardia civil registra el calderón el autojudicial nombra al inspector de finanzas del estado Luis Manuel Rubí administrador general del club Gil es acusado de estafa apropiación indebida falsedad en documento público y mercantil y delitos societarios y de utilizar el club para su lucro personal y enriquecimiento ilícito como siempre lo niega en rueda de prensa el atlético vale ahora el triple que cuando yo lo cogí es rentable y declara Jesús Gil no se ha llevado un duro del atlético y ya lo demostraré el empresario condenado el presidente de un club intervenido judicialmente el alcalde acusado de malversación se presenta por segunda vez a las elecciones generales en marzo de 2000 el congreso de los diputados es el último refugio la única salida posible al turbio camino que ha seguido toda su vida Gil consigue 72.162 votos a un paso de lograr el escaño con el que iba a redimirse para colmo ese abril el juez le devuelve el atlético de Madrid marca destaca que el administrador judicial rubí se va tan tranquilo a casa se lo deja con un pie en segunda hay que rozar el milagro yo soy Jesús pero todavía no soy Jesucristo pero vamos con toda la modestia vamos a tratar de conseguirlo el equipo se juega la permanencia ante el oviedo que dirige Luis Aragonés como siempre el Andetti sufre durante un partido agónico en el que se juega la vida y donde llega a remontar con más coraje que juego un 0-2 en contra pero el gol de la redención nunca va a llegar y el sabio de Hortaleza acaba por arrojar al equipo que aún lleva en el corazón al infierno de segundo lo que he sentido es cuando el oviedo va ganando 2-0 una alegría tremenda y resulta que empata y casi puede perder eso es lo que he sentido es que haces unas preguntas porque tengo que ver yo con el lío un desastre deportivo y económico el Atleti deja de ingresar 48 millones de euros pierde a sus jugadores internacionales y a 100 de sus trabajadores en plantilla un tipo de duda es el peor momento de vida deportiva marca titula el Atlético baja entre lágrimas al infierno de segunda tras el empate a dos contra el Oviedo se despidieron con dignidad escribe esto es una ruina absoluta una verdadera tragedia lamenta Gil sumido en su propio infierno legal la semana siguiente surtitula la fiscalía investiga si el Gil pagó la campaña con dinero municipal en junio Gil y otros imputados se sientan en el banquillo piden 34 años de cárcel para el alcalde por el llamado caso camisetas en octubre la audiencia de Málaga inhabilita a Gil durante 28 años para el cargo de alcalde por cuatro delitos de prevaricación anuncia el mundo está probado que en su doble condición de alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid autorizó y tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del pago de 2,7 millones de euros por parte del ayuntamiento marbellí al club en 2001 Sur anuncia Gil no logra justificar ante el tribunal de cuentas gastos por varios miles de millones de pesetas tras 10 meses de investigación el informe inicial detectó irregularidades por 385 millones de euros en el ayuntamiento de Marbella el supremo confirma la condena que inhabilita a Jesús Gil para ser alcalde recoge el país en abril del año siguiente este falso estado de derecho que ni en Burundi ni en ningún sitio yo creo que actúan así porque aquí el Villarejo tiene un poder total que juega con el dinero del contribuyente gasta de todo mueve de todo luego deja embarcados a todos como sabemos y no prueba nada ladrón y ladrón y ladrón y yo hijo de puta hijo de puta hijo de puta y delincuente y el Villarejo que no tiene conciencia que no debe ser humano que debe ser un mal bicho en persona y en familia y en todo se tiene que morir Jesús Gil estalla contra todo y contra todos desde su retiro en Valdeolivas el juez manda a prisión a Jesús Gil por apropiación de 30 millones titula el país el 17 de abril de 2002 donde permanecerá hasta el viernes día que acaban las diligencias por el caso saqueo que investiga el presunto desvío de 30 millones de euros de las arcas municipales del ayuntamiento de Marbella entre los años 1991 y 1995 de una forma u otra sus maniobras políticas le condenan a prisión preventiva medida cautelar aplicada habitualmente a terroristas o narcotraficantes para evitar la destrucción de pruebas durante la investigación del caso el gerente de urbanismo del ayuntamiento Juan Antonio Roca y otros 5 colaboradores ingresan con él en la madrileña al calameco cuando Gil sale 3 días después comenta su estancia como si se tratara de unas vacaciones en un resort no veas cómo lo pasé ahí con 40 compañeros que los he dejado ahí pero lo que pasa siempre me pasa igual le deben de tomar tanto cariño que empiezan a llorar uno que no sé qué que ahora vamos a estar aquí en tres años Jesús Gil pasa dos veces por prisión y cuatro por los juzgados su partido pierde el gobierno de todas sus localidades salvo el feudo Marbellí la aventura política agoniza y sólo deja secuelas legales y un vacío de millones sólo dos semanas después Gil dimite como alcalde de Marbella tras 11 años de mandato y explica al diario El País que lo hace por motivos personales y políticos me voy las cosas son así aunque rechaza la condena Gil aseguró que creer en Dios ayuda otra mujer le respondió tú eres el hijo de Dios por su parte el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez deja bien claro que no dimite se va porque es un prevaricador él organiza una multitudinaria comparecencia para venderlo como una dimisión antes que a los medios se lo explica a los marbellíes el garanchito del equipo del Gil aquí presente va a seguir igual aprovecha el salón de plenos para seguir pregonando su inocencia mi eterno agradecimiento que me voy con la cabeza alta que nadie puede decir que yo he metido mano al cajón y que el pueblo de Marbella no es tonto sabe lo que quiere y sabe lo que va a hacer y juntos yo con vosotros hasta la muerte sus acólitos le suplican hasta el último momento que siga en el ayuntamiento al frente del mismo deja a Julián Muñoz su fiel teniente de alcalde soy hombre y seré hombre de Jesús Gil y del Gil en menos de un año de este abrazo no quedará ni el recuerdo el exalcalde se centra en su gestión deportiva y tras dos años en el infierno el Atlético de Madrid regresa a primera división en el banquillo el mismo técnico que lo mandó a segunda Luis Aragonés pero contento muy contento de conseguir el objetivo que nos habíamos trazado desde el principio hasta que el 27 de mayo de 2003 tras 16 años como presidente Jesús Gil abandona su club ni siquiera su retirada lo va a apartar del foco mediático ese agosto es acusado de organizar el pacto a tres entre su partido el socialista y el andalucista para sacar de la alcaldía a Julián Muñoz este que apenas lleva un año en el cargo protagoniza un enfrentamiento tan envenenado con quien fuera su mentor que acaba explotando en los platos de televisión porque tan pronto dices que te vas que adelante señor Gil que adelante la ofuscación parece hacerles olvidar que las cámaras captan su duro cruce de acusaciones yo los tengo mejor puesto que usted de aquí a Lima perdón a lo mejor es que ha sido un servil durante 11 años y cuando te has visto con la gorra de plato te ha venido grande no hombre no la gorra la has llevado tú cuando teníamos que hacer las cosas por narices porque las imponías tú firma de convenios firma de sociedades lo que tú quieras pero más tirano que tú o puede haber alguno y dictador tú que estás diciendo todos los días que estás diciendo todos los días que aquí se hacen las cosas por cojones que tú eres el alcalde tú eres el traidor eres el traidor y el tirano y el embustero y lo sabe Marbella entera oye Santiago ya has convertido tu oficina el ayuntamiento la has convertido en una casa de atracos porque aquí solamente yo nunca puede decir nadie que a mí me ha dado un duro y tú nada más entrar aquí lo primero que pones en la comisión por medio la fiscalía de Málaga los imputa por los posibles delitos de cohecho malversación de fondos y tráfico de influencias al hilo de esta confesión en directo 17 de diciembre de 2003 Palacio de la Zarzuela directiva a jugadores y empleados del Atlético de Madrid son recibidos en su centenario por el príncipe Felipe aunque ya no es presidente Jesús Gil vuelve a saltarse el protocolo y acaparar la atención de todos con sus regalos esta es una de las últimas apariciones del constructor exalcalde y expresidente ante las cámaras el 9 de mayo de 2004 Jesús Gil sufre un infarto cerebral e ingresa de extrema gravedad en la clínica centro de Madrid le arropa su familia en pleno y uno de sus fieles amigos el periodista José María García fallece cinco días después a las cinco de la tarde les he reunido en el salón de actos de la clínica centro para darles un comunicado verbal verbal en esta ocasión no por escrito para comunicarles que don Jesús Gil Gil ha fallecido 15.000 personas hacen cola en la capilla ardiente del estadio Vicente Calderón los aficionados quieren despedir al presidente capaz de darles lo mejor y lo peor su viuda María Ángeles está destrozada se marcha su compañero desde hace casi medio siglo rota por la pena es arropada por su hijo mayor aficionados anónimos y jugadores estrella comparten el duelo entre estos últimos Kiko Luis Pereira y Paulo Futre desconsolados el cementerio de la Almudena se viste de rojo y blanco como espontánea muestra floral de cariño de los aficionados que abarrotan el Camposanto no cabe un alfiler efectivos de la policía de Marbella aportan el péretro con los restos de su exalcalde el ataúd se cubre con la bandera atlética tal y como él había deseado la vida sigue pero sin Jesús Gil no va a ser lo mismo el país titula en portada Jesús Gil fallece en Madrid a los 71 años todo un personaje recuerda marca a toda página la vanguardia evoca su faceta visceral en la vida y en el fútbol y lo califica de hombre de la desmesura que persiguió la fama y fue uno de los personajes más conocidos de España un personaje que 11 años después vuelve a dar titulares el confidencial pregunta en febrero de 2015 ¿vive Jesús Gil? una increíble conversación entre Villar y Gil Marín lo resucita en efecto las cámaras captan en segundo plano al presidente de la federación preguntándole a Miguel Ángel el hijo de Jesús Gil ¿cómo está tu padre? y este responde bien a raíz del lapsus de Villar y Gil hijo hasta la muerte del constructor está rodeada de luces y sombras una conversación que resucita el recuerdo del constructor de proyectos ilegales del presidente que llevó a su equipo a lo más alto y a lo más vergonzoso del alcalde malversador que hizo brillar y arruinó el ayuntamiento más rico de España un polémico regidor que muere cuando el cerco de la justicia no le dejaba otra salida que la cárcel pero una cosa es segura allá donde esté Jesús Gil seguirá siendo fiel a su particular forma de entender el mundo prefiero de verdad morir de pie que vivir eternamente humillado y de rodillas y esto hasta que me maten no voy a parar voy a presentar en sociedad al cocodrilo furia es bonito y me lo han regalado con mucha ilusión siempre llevo los mismos porque no gasto nada si alguno no ha cobrado les voy a pagar aquí siempre llevo los mismos porque no gasto nada si alguno no ha cobrado les voy a pagar aquí voy a presentar en sociedad al cocodrilo furia este se hace de 3 metros de largo es bonito y me lo han regalado con mucha ilusión yo no sé si podré tenerlo lo tendré que entregar a la sociedad de protectores animales ¿no? soy minero y te impede mi corazón con pico y barrera soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas soy barrenero porque a mí nada me espanta ¿cómo lo estáis viendo? ¿cómo estáis viendo la situación del país? la del país ¿eh? ¿cómo estáis viendo la situación? ¿cómo lo veis? enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey